Como les hemos recordado durante toda esta semana en Televisión Noticias, este viernes comienza a implementarse la primera etapa de la ley de 40 horas que reduce, por esta primera etapa, de 45 a 44 horas semanales la jornada laboral. Les hemos ido contando varios aspectos interesantes para tener en cuenta para este viernes. Y otro de los puntos que tiene algunas novedades es el control de asistencia, porque más personas van a tener que registrar la entrada y salida de su trabajo, así que se van a incorporar nuevos dispositivos, nuevas maneras de llevar este registro. ¿Cómo funcionará? Lo vemos en esta nota. Algunos ponen su huella, otros usan su credencial y hay quienes aún firman un libro de asistencia. Así es como cada mañana, cada tarde o cada noche, si es el caso, gran parte de los trabajadores registra su ingreso al trabajo. Felipe Sánchez es uno de ellos y desde la próxima semana, todos los miércoles, anotará su ingreso una hora más tarde para cumplir con las 44 horas semanales que estipula la ley. Hay momentos de horarios que nos conviene mucho trabajar a nosotros y otros tantos no. Por el momento decidimos que esa hora la íbamos a tomar el día miércoles, vamos a entrar una hora más tarde al trabajo. A ese acuerdo llegaron los garzones del restaurante Los Buenos Muchachos con su empleador. Y es que salir una hora más temprano no era conveniente por la gran cantidad de gente que llega y sobre todo por las propinas. Van a empezar a las 11 el miércoles y van a terminar a las 5 o 6 de la tarde ese día y el otro turno termina a las 12 de la noche. El próximo miércoles ya partimos con que llegan una hora más tarde. Todo listo y en orden entonces para que los garzones anoten su llegada una hora más tarde en el libro. Pero ¿qué pasará con este tipo de control de asistencia que dice la ley de 40 horas sobre estos mecanismos? Hoy día se encuentran plenamente vigentes los mecanismos que ya se establecían con anterioridad. Lo que trae la ley es que a partir del 26 de abril la Dirección del Trabajo va a complementar el registro y control de asistencia con nuevos dispositivos. Claro, porque si antes el Código del Trabajo estipulaba llevar un libro de asistencia o un reloj control con tarjetas de registro, ahora se agregó la opción de un sistema electrónico coherente con los nuevos tiempos y que de hecho muchas empresas ya utilizan. Este viernes la Dirección del Trabajo publicará los requisitos que tendrán estos nuevos dispositivos. Lo que se busca es que aquellos trabajadores que no tenían su derecho a jornada laboral, estaban exceptuados, ¿cierto?, por esta ventana que se abría en el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, puedan también tener certeza de a qué hora empieza y a qué hora termina su trabajo. Lo que sí está claro es que más trabajadores estarán obligados a registrar su horario de entrada y salida, ya que no estarán afectos al artículo 22. A este solamente quedarán plegados quienes ejercen la alta gerencia y quienes no están sometidos a fiscalización superior. Con la manera en que se ha regulado el artículo 22, debieran migrar a la calidad de trabajadores con jornada de trabajo. Entonces van a tener que comenzar a marcar. Claro, los trabajadores que no están en estas categorías, porque ahora fueron derogados por la ley que reduce la jornada de trabajo, debieran comenzar a registrar la asistencia laboral y fijarse una jornada diaria y semanal que deban cumplir. Es lo que debe saber a portas de la implementación de la ley de 40 horas que será gradual. Y este viernes comenzará la primera etapa, que reducirá de 45 a 44 horas semanales su jornada de trabajo. Sin avances sustanciales continúa la tramitación de la denominada ley corta de ISAPRES. En la Cámara de Diputados este miércoles se aprobó el proyecto en general, pero se rechazaron artículos esenciales. Por ejemplo, el referido al cálculo de la deuda de las ISAPRES y al mecanismo para reintegrar a los afiliados los cobros en exceso. Hay discrepancias entre la Cámara y el Senado, por lo que una comisión mixta deberá resolver las diferencias trabajando contra el tiempo. El plazo que ha dado la justicia para cumplir este fallo vence el 12 de mayo. Se despacha entonces este proyecto de ley a tercer trámite constitucional. El aparente avance que significó el despacho de la ley corta de ISAPRES por parte de la Sala de la Cámara de Diputados este miércoles no fue más que un trámite que mantiene la incertidumbre respecto a los caminos que se adoptarán para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a fijar una tabla única de factores de riesgo y a devolver los cobros en exceso. Y es que tal como se demostró en medio del debate, la disyuntiva está en cómo responder a los afiliados minimizando los impactos para el sistema privado de salud. ¿Alguien puede negar que hay un perdonazo cuando a esa deuda que va a ser devuelta en un plazo de 10 años para la gran mayoría de los afectados no se le aplican intereses? ¿Qué va a pasar con las personas que requieren de la atención? ¿Les van a decir no vayanse a FONASA? Tienes que legislar con responsabilidad. Basta de ese infantilismo de andar repitiendo frases para la galería. Discrepancias que una vez más dejaron el proyecto presentado por el gobierno en su punto de partida. Y es que si bien se aprobó la idea de legislar los puntos centrales del fallo de la justicia al que debe darse cumplimiento el 12 de mayo próximo, siguen sin solución como lo son el cálculo de la deuda de las ISAPRES y el mecanismo que se aplicará para su reintegro. Mientras el plazo de la prórroga que se dio para la tramitación de la ley se acaba. Se avanzó en el sentido de que se aprobó la idea de legislar, en que se aprobó la modalidad de cobertura complementaria en su regulación y que con respecto al tema del cálculo de la deuda y del plan de pago, bueno, vamos a tener que ir a discutirlo nuevamente al Senado. Leyendo textualmente lo que nos respondió la Corte, esta dice que accede a la petición de seis meses a partir del 12 de noviembre del 2023 y por lo tanto cuando uno cuenta seis meses claramente esto vence el 12 de mayo. La tarde de este miércoles el Senado abordó en tercer trámite el proyecto no sin un intenso debate previo sobre la procedencia de la votación inmediata en sala o su despacho a comisión. No hay ninguna razón para que lleguemos a comité con la ley corta de ISAPRES, solamente el hecho de dilatarlo. Ese proyecto tal como se nos ha informado viene vacío, entonces no se trata de actuar rápido, se trata de actuar bien. Frente al tercer trámite ¿qué alternativa tenemos? ¿Aprobarlo o rechazarlo? O sea, la comisión no tiene ninguna facultad jurídica. Lo que motivó una reunión de comités cuyo acuerdo inicial de despachar el proyecto a la comisión de salud fue rechazado por la sala dando paso a una rápida votación que permitirá la constitución de la comisión mixta donde se resolverán las divergencias entre ambas cámaras considerando la presión de los plazos. De advertirse la eventualidad de no llegar con una ley al 12 de mayo como lo estableció la Corte Suprema el Ejecutivo debiera solicitar una nueva prórroga existiendo además la facultad última que sea la propia superintendencia de salud la que dicte las directrices para dar cumplimiento final al fallo de la justicia.